¡Sarfado! ¿Quieren ver los Fernets arriba? ¡Boludo los porros! ¡Y la policía a la mierda! ¡Estamos muy orgullosos! ¡Pro2B! ¡Para mi loco! plus y después ¡C física! but tambiénberger!! ¡ すatópera! porque fue el presidente Crane Anger Pero es un piso que cuide la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!